¿Te gusta modelar en porcelana fría y te encantan los animalitos como a mí? Hoy te voy a explicar hacer un conejito muy fácil y encantador. Acá está, vas a ver el paso a paso con todos los secretos para que te salgan re bien. Vamos a empezar haciendo una bolita sin grietas y separando una parte más chica de otra grande, como haciendo una pera. La parte más chica hacia arriba y la parte más grande para el cuerpo va a estar abajo. Vamos a ir redondeando todo lo que hacemos y separamos con el dedo índice donde termina la cabeza y donde empieza el cuerpo, que se note bien. Siempre voy a redondear todas las marcas, a borrar todas las huellas, las líneas del paso de los dedos, de las palmas, las huellas digitales, todo frotando con las palmas de la mano. Muy bien, muy bien, muy bien redondito. Ahora vamos a trabajar en la parte de arriba y vamos a hacer como un hueso en la frente, buscando de adelante y de atrás. Bien. Vamos a borrar todas las marcas y voy a marcar una canaleta que separa la trompita de la frente. Borramos todo, todos los dedos. Bien chiquita la trompita. Chiquitita. Ahora vamos a marcar con una esteca la parte de abajo de la cabecita, donde estaría el cuello. Borramos los filos de la esteca. Marcamos con una esteca más finita ahora arrugas de los dos lados. Y siempre, después de marcar arrugas, vamos con la yema de los dedos a suavizar los escalones. Esto es un detalle sumamente importante. A mí me encanta que quede todo redondito. Que no se noten filos. Eso endurece el trabajo. Si se va secando la masa, hay que humedecerla con una toallita húmeda. Hacemos más angosta la trompita, que esté respingada y bien profunda la parte de los ojos, acuérdense. Vamos a hacer una división en la trompita, en el medio. Separando dos cachetitos. Con la yema de los dedos suavizamos ese corte. Y vamos a hacer con un lápiz acuarelable, tres puntitos en cada cachete, simulando bigotes. Vamos con un bolillo a huecar el lugar donde vamos a poner los ojitos, ojitos autoadhesivos. El modelo que tengas, también pueden ser perlitas negras. Vamos a ubicarlos en cada pocito. Hay que enterrarlos con un poquito de presión. Bien. 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 Bien adentro, eh. Bien adentro. Se pueden ayudar con una esteca para empujar un poquito, sin lastimar la masa de los alrededores. Y vamos a suavizar esa masa de los alrededores. Ahora vamos a hacer unas cejitas, ahí donde está el huesito de la frente. Ahora vamos a hacer la naricita. Con una bolita chiquita de rosa, la vamos a hacer ovaladita y la vamos a pegar con cola vinílica bien chiquita. Vamos a hacer un lugarcito con la punta de una esteca para ubicar unos dientes. Un triangulito blanco que va a simular las dos paletas. Vamos a pegar, poniendo un poquito de cola vinílica y poniendo una punta del triangulito para arriba. Bien. Empujamos suavemente y vamos a hacer una línea en el medio simulando los dos dientes. Vamos a hacer los parches, eh. El parchecito de la panza. Vamos a estirar masa blanca con un palito y con un cortante. En este caso yo usé uno ovalado. Voy a cortar usando un film, eh, de por medio, entre la masa y el cortante para que quede más redondito y que no se pegue el cortante a la masa. Entonces ahora lo vamos a pegar en la panza, eh. Un poquito de cola vinílica por detrás. Y lo vamos a centrar bien abajo. Presiono con la palma de la mano. Nunca con un dedo en el medio porque hondiría todo. Y vamos a frotar borrando el escaloncito que pueda haber quedado, ¿sí? Frotamos para borrar todas las líneas. Ahora vamos a aprender a modelar un corazón hermoso haciendo una lagrimita corta. Vamos a aplastar un poquito y con una esteca gordita vamos a marcar una línea en el medio de la panza. Voy a borrar con la yema de los dedos todos los filos. Presiono un poquito para que se ensanche y lo vamos a pegar por detrás, eh, en el centro del parche. Con cola vinílica para que después no se despegue. Lo vamos a ubicar en el parche que hicimos recién. Presionando firmemente, ahora sí con un dedo porque es más chico el tamaño. Muy bien, froto para sacar las huellas. Pasamos a las patitas. Vamos a hacer una bolita sin grietas y modelamos una pera. Una parte grande para arriba para los dedos y la parte pequeña para el talón. Siempre borramos las marcas, siempre. Vamos a dividir los dedos, siempre después borrando los filos. Muy bien, hago una y la otra. Vamos a pegarlas al cuerpo. Ponemos cola vinílica en un lado. Y las vamos a ubicar a los lados del parche. Yo presiono y me fijo de apoyarlo en la mesa para ver que también las patitas estén haciendo contacto con el apoyo. Bien, borro las marcas. Ahora vamos a hacer los parches de las patitas. Si quieren usar el mismo color que usamos para el parche de la panza, queda bárbaro. Acá voy a humedecer porque tengo la masa bien blandita, la blanca. Presiono esa bolita. Presionamos, está la masa fresca. Las dos masas frescas. Presionamos y siempre froto sacando las huellas digitales. Vuelvo a humedecer porque voy a poner un punto del color violeta, el mismo del corazón, como un detalle. Es un adorno y todo queda bien. Ahora vamos a hacer los brazos partiendo de una bolita más chica de los pies. Voy a hacer un rollito y dejo en un extremo un volumen de masa para la manito. Muy bien, redondeamos siempre. Vamos a hacer un dedito, un dedo pulgar. Siempre borro la marca de la esteca. Y vamos a hacer unas arrugas para doblar el brazo y que quede más linda. Acá me faltó hacer el dedo gordo, el pulgar. Muy bien, borrando todas las rayitas. Y voy a pensar la posición que van a estar haciendo estos bracitos. Vamos al cuerpo, pongo cola vinílica, como son tan cortitos. Ya se la ubico, me limpio siempre con la toallita. Y vamos a ponerla a los lados del cuerpo, pero no muy a los costados. Tirando más hacia el frente. Bien, presionamos y después borro todas las marquitas. Muy bien. Divino. Ahora vamos a hacer las orejas, haciendo dos bolitas. Estiro, como una lágrima larga sin punta. Y voy a ahuecar todo lo largo en el centro. Puedo usar el dedo, puedo usar una esteca gordita. Lo hago con el dedo. Bien. Como una canaleta central. Después voy a pellizcar en la base, cerrando como una B. Y también voy a hacer lo mismo en la punta. Y a su vez voy a doblarla para la derecha la punta. En la otra oreja, la voy a doblar hacia la izquierda. Ahora, pongo cola vinílica en ese pellizco que habíamos hecho en forma de B. Y voy a pensar cómo las voy a pegar en la cabeza. Desde atrás. Bien desde atrás. Fíjense que estén bien desde atrás. Mirá. Pegamos primero una, borrando las marcas. Y después la otra lado pegadita. Tengo orejas grandes. Atrás, siempre borro todos mis dedos. Doblamos. Ahora, vamos a hacer una cola, para que no se nos vaya para atrás. Una lágrima cortita. Que le voy a poner cola vinílica en la punta. Y ahora, me voy a sentar arriba de esa puntita con cola vinílica. Que apoye bien en la base. Patas y cola apoyan en la base. Muy bien. Vamos a hacerle un moñito. Muy fácil, miren. Son dos bolitas iguales. Y una más chiquita para el centro. ¿Qué vamos a hacer? Las pegamos entre sí. La chiquita en el medio. Pegamos las tres. ¿Ves? Bien. Presiono. Y voy a hacerle unos bordes. A ver. Pellizcando así. Juntando los dos dedos. Para que parezca más un moño. Voy al conejito. Y lo ubico. Tapando la unión de las orejas. Ahí queda lindo. Busco esos ángulos. Divino. Vamos a pasar a darle color. Primero, como la masa está fresquita, le voy a poner un poco de talco. También puede ser almidón de maíz. Esto es para secar un poco la superficie que está muy fresca. Si lo dejas secar de un día para el otro, no hace falta pasarle el talco. Empezamos a hacer una profundidad. A generar más oscuridad en todas las marcas. Y estoy usando tiza rosa porque mi conejo es rosa. Vamos a buscar un tono de tiza más intenso que el de la masa. Así se nota la sombra. Y en todas las marcas que hicimos. Divisiones de los dedos. Arrugas. Todos los hundimientos. Puede ser el parche que genera una sombra sobre el cuerpo. Todo eso lo voy a oscurecer. Poquito la intensidad del rosa. Si no queda demasiado fuerte. Adentro de las orejas. En los cachetes, por supuesto. Vamos ahora a pasar al tono más oscuro, el negrito. Vamos a darle sombra a la parte de arriba de los ojos. Ese arco. Y con el resto que tengo en el pincel, que está con los restos del negro. Vamos a darle más sombra a las partes que nos gusten. Le podemos hacer, si quieren, unas pestañas con lápiz acuarelable negro, el de los bigotes. Me encanta. Y ya lo tenemos listo. Acá está el modelo en este tono rosa, clarito. Con todo lo que les expliqué. Se los muestro en otro color. Un amarillo también queda hermoso. Combinen ustedes los tonos que les gusten. Y en este color natural. También me encantó. Y así como hicimos el cuerpo del conejo, pueden jugar con otros animalitos. Fíjense un perrito. Es igual, ¿eh? La misma forma del cuerpo. Es igual. Le agregan manchitas, una lengüita. Miren esta gallinita. Con el mismo cuerpo del conejo. En vez de brazos le ponemos plumas. Alitas. Que es una lágrima. La cresta. Ay, me encantó. Y la foquita. Me encanta la foquita. Lo único que hice fue prolongarle la cola un poquito. Y las aletas tocando el piso. La amo.